Música Te encontré perdido por la calle Te hay un poco de comer Y jugamos juntos esa tarde hasta las diez A escondidas te llevé a mi casa A escondidas te cuidé Cara sucia, desde entonces te llamé Compartimos muchas aventuras Muchos sueños de papel Te conté todas mis confidencias de niñez A mi lado te quedaste siempre Sin llegar a comprender Cara sucia, cuando te llegue lo que haré Hey cara sucia, a ver quién corre más Si tú que tienes cuatro parras Voy al patinar Hey cara sucia, haz de portarte bien Y cuando se acabe la escuela Ven y espérame Un buen día volví del colegio Y en la puerta no te vi Te busqué en mi cuarto y te busqué por el jardín No creí de veras que no estarás Hasta que dijo papá Cara sucia, nunca más regresará Con un hueso hecho de nata y luna Con un hueso hecho de nata y luna Y una estrella en el collar Te veré cruzando el horizonte al clarear Pero nada podrá ser como antes Te llevaste con tu adiós Cara sucia, un poco de mi corazón Hey cara sucia, a ver quién corre más Si tú que tienes cuatro parras Voy al patinar Hey cara sucia, haz de portarte bien Y cuando se acabe la escuela Ven y espérame Hey cara sucia, a ver quién corre más Si tú que tienes cuatro parras Si tú que tienes cuatro parras Voy al patinar Hey cara sucia, haz de portarte bien Y cuando se acabe la escuela Ven y espérame Hey cara sucia, a ver quién corre más